Hola a todos, me encanta la economía porque es como tener al oráculo de Delfo, solamente tienes que seguir al dinero para saber qué es lo que va a suceder. Y la noticia que hoy os voy a contar, unas declaraciones del ex ministro de economía español Luis de Guindos, ahora vicepresidente del Banco Central Europeo, nos define una línea súper interesante de futuro. Como sabéis los bancos centrales llevan muchísimos años emitiendo liquidez, comprando y recomprando deuda, imprimiendo dinero, inundando el mercado de estímulos monetarios y fiscales y ahora tras la mayor caída en este siglo a nivel económico y más de un lustro con los tipos de interés casi al 0%, se dividen las tendencias. Posiblemente sea la primera declaración donde vemos que el globalismo no tiene fieles seguidores dentro de los bancos centrales. Curiosa situación, se desdice mucho del camino de la línea de actuación de la Reserva Federal Americana, Luis de Guindos con esta declaración que no es en absoluto la línea oficialista 2030. El Banco Central Europeo, como digo a través de Luis de Guindos, su vicepresidente, avisa, avisa, llega el momento de parar. Pero ¿qué significa, qué quiere decir Luis de Guindos Guindos? Cuando afirma que llega el momento de parar. ¿De parar qué? De parar de emitir, imprimir dinero, de parar de comprar deuda, de que los tipos sigan al 0% y sobre todo todo esto, los tipos de interés, la emisión de dinero, ¿qué nos influye a nosotros? Pues os diré que es absolutamente determinante para el futuro lo que está afirmando este hombre. Dice que no se puede seguir viviendo de la deuda y la ayuda, sin asumir las consecuencias, que los bancos centrales no pueden asumir las malas gestiones de los países. En Europa hay dos tipos de países, los que hacen los deberes con su economía y las fortalecen y hacen políticas económicas con sentido y los que viven dando problemas a los primeros. Y los primeros, es lógico que estén cansados de arrimar el hombro, de ser siempre los mismos, los que sostienen el chiringuito. Sostienen el chiringuito frente a las irresponsabilidades políticas y económicas de los segundos. Esa es Europa ahora mismo. Por eso los problemas, por eso la brecha cada vez más grande entre los primeros y los segundos. Guindos abre la caja de Pandora con la siguiente afirmación. Si la aceleración de las campañas de vacunación consiguieran haber vacunado al 70% de la población adulta en Europa para el verano y la economía empieza a coger velocidad, también podemos empezar a pensar en abandonar el modo de emergencia en el ámbito de la política monetaria. Deja de manifiesto las dos líneas de pensamiento de los grandes bancos centrales, la línea del intervencionismo paternalista de las diferentes economías y esta segunda, donde cada uno tiene que hacerse responsable de sus desaguisados y malas gestiones. Este mensaje choca con la corriente dominante actual. La semana pasada Powell, presidente de la Reserva Federal, fue contundente al afirmar que el tiempo del tapering, la recompra de deuda para drenar liquidez al mercado, tras años comprando bonos, aún no había llegado. Pero tanto en Estados Unidos como en la eurozona, aunque con diferencias por lo que respecta al esfuerzo realizado y la situación de su economía, que hay realmente diferencias insalvables, hay presiones sobre los bancos centrales para que empiecen a plegar velas en ese sentido de apoyo incondicional a economías que no se sostienen. De momento, el Banco Central Europeo sigue imprimiendo billetes. De hecho, en este trimestre está más activo que nunca y su balance ha engordado ya hasta los 7.6 billones con B de euros, un peso equivalente al 70% del PIB, casi el doble de la Reserva Federal americana, donde solo es del 36%. Aunque la eurozona es muchísimo más heterogénea y sobre todo está sometida a una gobernanza en la que la presión de algunos países sobre su consejo de gobierno empieza a ser insoportable, esto es la realidad contundente que sucede en Europa. Hay países que están sosteniendo totalmente la eurozona a nivel económico, mientras que otros viven del cuento. Guindos parece navegar entre dos almas. La del Banco Central Europeo, por un lado, que asegura que la normalización de la política monetaria debería de ir de la mano de la normalización de la economía, mientras que el globalismo pide lo contrario, café para todos, renta básica y repartir miseria. La afirmación del vicepresidente del Banco Central Europeo daría pie a pensar que es muy pronto para retirar los estímulos, ya que la eurozona se mantiene, en el mejor de los casos, renqueante a nivel económico. Pero también da esperanza a los que están hartos de tanto intervencionismo de la economía por parte de las instituciones centrales, sobre todo, pero no solo a los alemanes y los holandeses, que llevan soportando los desaguisados del resto de países durante demasiado tiempo. Al afirmar que prolongar las medidas de emergencia durante demasiado tiempo puede suponer un riesgo moral, así como la zombificación de parte de la economía europea, que de hecho ya es lo que ha sucedido, dice en el diario La República, el exministro de Economía Español, que sobre cuándo habrá entonces que actuar y dar el pistoletazo de salida a la normalización de la política monetaria, literalmente dice que cuándo se pueda. Una respuesta bastante tibia en cuanto al futuro de la imposición de estas medidas y fiel, por supuesto, al estilo de un Mario Draghi o de Cristín Lagarde. El exministro termina concluyendo, será crucial que estas medidas se retiren gradualmente y con mucha prudencia después de la crisis, de lo contrario corremos el riesgo de frustrar la recuperación de los mercados. De hecho, los bancos centrales, desde esa hermenéutica y traductores de la situación de la clínica global del enfermo económico, estos bancos no se han dado por enterado en el momento actual ni han recogido el testigo del pánico. En resumen, una Europa dividida en un mundo dividido, donde las dos tendencias empiezan a no poder cohabitar, el globalismo y aquellos que quieren que cada uno se pague su café. El globalismo con su renta básica y su vivir endeudados de por vida, por siempre jamás, con su indolencia, vivir repartiendo una abundante miseria frente a los que quieren que cada uno se haga responsable de su acto. Y desean que se reactive la economía en una línea que se perdió hace muchísimos años, donde no vale seguir poniendo paños calientes a pacientes moribundos. Quien sea capaz de seguir que siga y quien no deberá de reinventarse y responsabilizarse de sus malas gestiones, corruptelas y desvaríos en fantasía económica de ayer y hoy. Eso es todo, eso es todo. Vivimos una situación donde el globalismo parece que no las tiene todas consigo y que su agenda 2030 será o no será. Yo me alegro que empiece a haber divergencia de criterio, que alguien ponga sentido al sinsentido que estamos viviendo y sobre todo que estas afirmaciones empiezan a dejar entrever que el fin de la pandemia se acerca. Para mí, lo más positivo de todo ello. Os veo en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo.